¿Cómo mantener tu gozo? Un día fui a comprar barbacoa y la señora que estaba en el mostrador de pedidos era muy gruñona, dice Joel. Se lanzó a mi garganta antes de que hubiera pronunciado la primera parte de mi pedido. Gritó, un momento, no estoy preparada. Entonces cometí el error de preguntarle qué platos tenía. Podrías haber pensado que le había pedido a su hijo favorito. Ella me gritó la lista completa de platos. Tuve que seguir recordándome a mí mismo que tenía que mantener la calma. Era el pastor de una iglesia. Mantén tu gozo. No dejes que ella te afecte. En cambio, aféctala tú. Uno tiene que hablar consigo mismo en el fragor de la batalla. Entregarle a ella una parte de mis pensamientos habría sido fácil, porque podría arrepentirme después. En cambio, recordé que el trato con personas desafiantes ayuda a edificar el carácter. Hice mi pedido tan amablemente como pude en el mostrador. Dije, por favor y gracias. E incluí un, que tenga un buen día, sin costo adicional. Entonces, cuando pasé por su lado en mi auto, puse la mejor sonrisa fingida que hayas visto jamás. Me alegro de verla, le dije tan alegremente como pude. En realidad estaba pensando, necesito usted consejería. La señora gruñona se giró desde el mostrador, me miró y tuvo una reacción tardía. Pastor Joel, le veo en televisión siempre. Yo quería decirle, ¿y alguna vez escucha? Entonces, en lugar de mi pedido, ella me entregó uno de mis libros. Seguro que aún no lo había leído, pensó Joel. ¿Querría afirmarlo? Me preguntó con un poco más de amabilidad, aunque no mucha. Yo lo abrí y pensé en subrayar todas las lecciones sobre el gozo. En cambio escribí, siga manteniendo esa hermosa sonrisa. Joel Osten. Hebreos 1.9 dice, Dios te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Se supone que tú y yo hemos de ser más felices que las personas promedio. Dios nos ha ungido con el aceite de alegría. No puedes permitir que la mala actitud de nadie arruine tu buena actitud. En cambio, infecta a esa persona con una sonrisa y una palabra amable. Dios sabía que tenías que tratar con personas negativas. Por eso él dijo, te he dado ventaja. Te he ungido con el aceite de alegría para que puedas ser más feliz que quienes te rodean. Agarra ese gozo y no lo ocultes. Debería verse. Hay estudios que han demostrado que una sonrisa en tu cara es buena para ti y para quienes te rodean. En una prueba, pidieron a las personas que mostrasen expresiones faciales de temor y enojo. Sus cuerpos respondieron como si realmente estuvieran sintiendo esas emociones, desencadenando un mayor ritmo cardíaco, elevando la temperatura de su piel y haciéndoles sudar. A esas mismas personas se les pidió que sonrieran y sus ritmos cardíacos se estabilizaron. Sus temperaturas descendieron y no sudaban tanto. Dijeron que se sentían felices. Nuestro creador sabe todo eso, desde luego. Dios se refiere concretamente a nuestro semblante más de 50 veces en la escritura. Uno ve la palabra regocijo una y otra vez. Regocijarse no sólo significa cantar, también significa iluminar, poner una sonrisa en la cara, estar alegre. Cuando vives el día con una sonrisa, te estás regocijando. Al tener un semblante alegre, ser amable y divertido, estar dando alabanza a Dios. Hay demasiadas personas que pasan el día arrastrándose con caras largas. Algunas no sonríen durante meses. Entonces aparecerán con esas mismas caras tristes después de un servicio y me dirán, tengo el gozo del Señor. Y yo pensaré, deberías avisarle a tu cara. La Biblia dice que tengamos una mente seria, no una cara seria. Recibes lo que proyectas. Si eres gruñón y poco amigable, entonces los demás serán gruñones y poco amigables contigo. A la desgracia le encanta tener compañía. Si te ves desgraciado, atraerás derrota, negatividad, seriedad y desaliento. Pero cuando sonríes y proyectas un aura de calidez, bondad y amabilidad, atraerás calidez, bondad y amabilidad. Personas felices serán atraídas hacia ti. Si no estás recibiendo lo que quisieras, comprueba lo que estás enviando. Ninguna persona feliz quiere estar con un aguafiestas aburrido. Cualquiera evitará la compañía de las personas que se revuelcan en un pozo. Tus amigos más felices podrían sacarte del pozo algunas veces, pero al final encontrarán a personas más optimistas con las que compartir sus vidas. Puede que tengas muchos desafíos. No estoy tomando a la ligera tus circunstancias. Pero Jesús dijo, en este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. He descubierto que a veces hay que sonreír por fe. En lugar de estar deprimido, desalentado o preocupado, di, no soy movido por lo que veo, soy movido por lo que sé, y sé que este día es el día que el Señor ha hecho. Escojo ser feliz. Cuando sonríes, envías un mensaje a todo tu cuerpo que dice, Dios tiene el control. Todo saldrá bien. Este será un día estupendo. No esperes a ver cómo te sientes antes de expresar tu gozo. Pon primero una sonrisa en tu cara y entonces llegará el gozo. Sonreír mejora tu actitud. Ves la vida bajo una luz diferente. Es difícil sonreír y ser negativo. Es difícil seguir con mal humor y comportarse de manera alegre y amigable. Un experto dice que sonreír engaña al cuerpo para que se sienta bien. Ese es el modo en que Dios nos creó. Sonreír reinicia tu humor. Esto ha sido parte del libro Cada día es viernes, de Joel Osten. Si te gustó, haz clic en me gusta, compártelo y no olvides suscribirte. También escribe en los comentarios sonrío por fe. Para yo saber que te gustó y te ayudo este vídeo. Te mando un abrazo. Soy Elias Benson. No olvides también descargarte el audiolibro gratuito Los seis pilares fundamentales para aumentar tu autoestima en el link de la descripción de este vídeo donde dice Descarga tu audiolibro gratuito aquí.